¿Qué es el gobierno de México? Humildes campesinas que ganaron el Premio Nacional de Derechos Humanos y están nominadas a la princesa de Asturias por su callada buena voluntad con que regalan tacos de comida a migrantes hambrientos que pasan por sus pueblos. Ellas son algo de lo mejor de México en este tiempo nublado.